Hola, hola, aquí Anil Zambrano y estamos en la madrugada del día de hoy, pero pues voy a hablar un poco en este video súper cortico de Michael Burry, The Big Show reveló una apuesta de 530 millones contra Tesla. Esto fue una noticia del día de ayer, Michael Burry es una persona que pues es muy reconocida por capitalizar ciertas ganancias en el mercado del 2008, en la crisis del 2008. Michael Burry tiene una apuesta larga contra 800 acciones de Tesla o 534 millones de dólares a finales del trimestre, según un documento presentado ante la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Esto quiere decir que invirtió 534 millones de dólares en contra de Tesla a finales del primer trimestre de este año. Lo que indica es que Michael Burry no necesariamente tuvo que hacer esto recientemente, sino que pudo hacerlo hace como aproximadamente dos meses, esta posición en corto. Una posición en corto consiste en, dame un segundito, una posición en corto consiste en prácticamente tener la posibilidad de ganar o generar rendimientos frente a la caída de un activo, como en este caso es Tesla. Burry fue uno de los primeros inversores en llamar y beneficiarse de las crisis de la hipoteca de alto riesgo. Esto fue en el 2008. Él apostó o invirtió en contra del mercado y cayó sin mercado. Burry mencionó anteriormente en un tuit que la dependencia de Tesla de los créditos regulatorios para generar ganancias también es un impedimento para las perspectivas a largo plazo de la compañía. Si eso lo he mencionado, pues no sé, en mi opinión, también he escuchado que si una empresa se enfoca solamente en el crecimiento, va a reinvertir todo, casi todo lo que pueda en crecer, en nuevas tecnologías, etc. En reinvertir, en invertir todo, o sea, es como que tú tuvieras ciertos ahorros, pero tú inviertes, no sé, en tu educación, por así decirlo. Y tú dices, guau, no, pues voy a invertir porque todavía tengo suficiente efectivo, invierto, invierto, invierto y dejo, y dejo pues prácticamente un espacio mínimo para tener una milla extra, para tener un trimestre positivo, que es como los bonos de carbono. Entonces, pues sí y no, eso yo creo, pero pues Michael Burry, pues lo que señala, según decía NBC. Este, el afamado inversor Michael Burry reveló el lunes en una presentación de regulatorios en oposición corta contra Tesla por valor de aproximadamente 500 millones de dólares. Un segundito. Y Burry no es los primeros inversores en llamar y beneficiarse de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Tiene opciones largas contra, opciones largas, 800 acciones de Tesla, bueno, de Tesla, 534 millones de dólares a final del primer trimestre, según la presentación a la Comisión de Valores de Estados Unidos. Interesante. Las inversores se benefician de las opciones de venta cuando los valores subyacentes bajan de precio. El 31 de marzo, esto fue, sí, prácticamente se dio a conocer esta posición en corto el 31 de marzo. Entonces, ya van prácticamente dos meses con esta posición en corto, lo cual, pues sí, se ha beneficiado fuertemente por esta caída, literal. Pero bueno, la cuestión es que nos está dando esta información hace dos meses. La pregunta es, ¿vale la pena cómo ir en corto de Tesla? Bueno, en mi opinión, yo pues invierto a largo plazo, en especial en esta empresa. La cosa es que nos dan esta información dos meses con anterioridad, pues sí, porque esto sale a la luz por el lado de la SEG, con dos meses de anterioridad. Ahora, de pronto, no sé, muchas personas se van a ver como que motivadas a hacer o imitar lo que está haciendo Michael Burry, en especial en este momento, con la acción de Tesla cayendo. La cuestión es que, bueno, ya pasaron dos meses y tal vez cuando Michael Burry cubra estas posiciones, va a ser varias semanas previas a que esto se reconozca o se entere las personas. Entonces, es algo muy importante. Bueno, es como que, bueno, no sé, es como que de pronto las personas pueden reaccionar lentamente o muy posteriormente a lo que Michael Burry pudo haber reaccionado. Y bueno, es como que, mi opinión ahí, las acciones de Tesla cayeron más de 4% el lunes, lo que le dio a sus pérdidas del mes hasta la fecha de casi un 20%. Burry, cuyo firma, es que se ha hecho un ascent management. Su alto a la fama ha apostado contra los valores hipotecarios ante la crisis de 2008. Burry fue representado en el libro de Michael Lewis de Big Show. Entonces, aquí es como que, bueno, todo esto es lo que ha hecho. Tesla ha tenido un turbulento 2021 en medio de la caída de las ventas de China en abril y la escasez de piezas que han impedido la producción tanto en Estados Unidos como en China. Ok, los short tax. Ok, aquí tenemos a Tesla en febrero 1, 900 dólares. Aquí se entera la gente que, pues, ese señor tiene una posición en corte de Tesla y aquí está Tesla cayendo. Entonces, Burry mencionó anteriormente en un tuit que luego eliminó que la dependencia de Tesla de los créditos regulatorios para generar ganancias es una señal de alerta. Bueno, a medida que más fabricantes de automóviles producen sus propios vehículos electrónicos de batería, aparentemente menos necesitan comprar créditos regulatorios ambientales de Tesla, lo cual han hecho para cumplir con las regulaciones ambientales. Ok, bueno, este statement no lo sé, de pronto tienen razón, pero hay que entender, hay que tener en cuenta que, pues, no es lo que está sucediendo en el presente, en mi opinión, ¿no? Bueno, empresas como Toyota o Volkswagen sí tienen un porcentaje no tan fuerte en la producción de carros electrónicos. La mayoría de carros, lo que conocemos, son carros ICE, que son carros de combustión interna. Entonces, sí, puede que disminuya esas ganancias en un futuro, pero no es el caso en este momento, creo yo. O sea, la producción, la mayoría de producción o la mayor parte de la producción de estos General Motors, Ford, Volkswagen Allievo, y la mayoría de la producción es por carros prácticamente de combustión interna, pero bueno, SNS ya sabemos que no podemos atenernos mucho. Lo que vamos a ver aquí es que prácticamente van a atacar la acción. Entonces, esto sirve mucho de valla publicitaria y contra Tesla, lo que vamos a ver. Y ya sabemos que las personas que van a leer esto y tienen una visión en un corto plazo, lo cual está bien, van a comenzar a vender más y van a mandar la acción más abajo y más abajo. Entonces, CNBC es lo que le está apuntando acá. Ahorita lo que va a hacer es aumentar la reputación de Michael Burry y disminuir la reputación de Tesla con estos enunciados. O sea, por ejemplo, además de su Big Short Burry, hizo una matanza desde una posición larga en GameStop recientemente, ya que el favorito de Red hizo historia en Wall Street con su enorme contracción corta. Bueno, aquí sí, CNBC habla de GameStop, una jugada interesante, bacana de Michael Burry. En el primer trimestre de 2021, Tesla reportó 518 millones en ventas de créditos regulatorios. Que la compañía Elon Musk generalmente recibe programas gubernamentales para apoyar la energía renovable. Los ha vendido a otros fabricantes de automóviles, en particular a la FSA, ahora Stellantis, cuando necesitaba créditos para compensar su propia huella de carbón. En el cuarto trimestre de 2020, los 270 millones de dólares en ingresos netos de Tesla fueron habilitados por la venta de 401 millones de dólares en créditos regulatorios o fabricantes de automóviles. Ok, Tesla históricamente ha acumulado alrededor de 1.6 mil millones en créditos regulatorios de energía, principalmente créditos de vehículos de cero emisiones. Los que ayudaron a la compañía a reportar más de cuatro trimestres consecutivos la rentabilidad, lo que calificó a la fábrica de automóviles para incorporación al índice SP500. O sea, aquí están como, en este párrafo, están atacando prácticamente el rendimiento de la empresa. Están como diciendo que esta empresa no es una compañía de carros y que está haciendo, no sé, una especie de trampa, por así decirlo. O bueno, que no es viable esta empresa por tener trimestres positivos, además porque esos trimestres positivos se van a ver prácticamente positivos por los bonos de carbono que ellos generan, por las ayudas gubernamentales. O sea, aquí esto es un ataque contra la reacción. O sea, este es un ataque de la prensa contra Tesla. Prácticamente está diciendo que, o sea, la empresa no tiene el mérito suficiente para estar dentro del SP500 porque los últimos trimestres los ha tenido positivos dado a los bonos de carbono. Y es como que, algo como que, hombre, por lo menos la empresa es positiva y no es gracias solamente a los bonos, porque si la empresa estuviera generando empresas muy fuertes, como le ha pasado a muchas empresas electrónicas, de carros electrónicos, ni siquiera con los bonos va a tener trimestres positivos. Entonces aquí estamos viendo un ataque de CNBC directo contra la acción de Tesla, desmeritando su posición dentro del SP500. Ok, sí, a corto plazo va a verse feo, puede que hoy caiga más la acción, yo qué sé. Pero, no sé, si una persona está invirtiendo a largo plazo, con la cual es una imposición que voy a intentar mantenerlo, pues de pronto vamos a encontrar mejores precios de entrada en un futuro. Eso no quiere decir que sea un poco feo y malo ver esto en la prensa, porque sí están atacando la acción y puede afectarnos psicológicamente en nuestras posiciones en una visión a corto plazo. Tesla está retrasada actualmente en la producción y en la entrega de sus versiones actualizadas de SUV, SEAN y SUV de alta gama y el modelo S y X. Aquí están atacando atrás a la empresa y está retrasada en la producción comercial de sus celdas de batería 4680, diseñadas a medida para su uso en las producciones de vehículos, incluyendo el Server Truck y el Tesla SEM. Ok, no puedo decir nada ahí porque no tengo ni idea de lo que está hablando. Mientras tanto, la empresa de vehículos electrónicos de Musk se enfrenta a una escriturión regulatoria en China y Estados Unidos con choques de vehículos de alto perfil que generan publicidad negativa e investigan por parte de las autoridades de seguridad de vehículos en ambas naciones. O sea, aquí sí se están dando garra. Están diciendo, o aquí están haciendo alusión, por lo menos en la parte de Estados Unidos, a el accidente de Texas, lo cual la prensa ha hecho y ha deshecho con esta información. Prácticamente, este tipo de accidentes, lo que tengo entendido, tiene que el gobierno de Estados Unidos, lo que pasó en Texas, que se estrelló un Tesla contra un árbol y se murieron dos personas. Y están hablando de que, pues, sí, es que el piloto automático está activado, fue lo que primero dijo la CNBC, bueno, la media, y después se entiende que, no, que este carro electrónico no tenía ni siquiera habilitado la opción de self-driving, conducción autónoma. Y aquí están hablando un poquito de esto. Y ya, pues, no voy a abordar mucho el tema, porque mucho de lo que se ha hablado aquí es una distorsión de la realidad de la prensa. Para ponerlo corto, la prensa hablaba de que se duró cuatro horas prendido, encendido el carro, con fuego. Los bomberos que atendieron el choque dijeron que no es real. Prácticamente ellos apagaron fuego muy rápidamente y que durara cuatro horas no tiene nada que ver con lo que sucedió. El carro no tenía la suscripción a la conducción autónoma, pero aquí la prensa comunicó, bueno, muchas veces que sí la tenía, pero porque no había un conductor en la silla, no había aparentemente un conductor cuando sucedió el accidente, pero, bueno, él nos estaba diciendo que no, ellos no tenían, el carro no tenía una suscripción para conducción autónoma. Y, bueno, esto es lo que está atacando aquí, o sea, con este tipo de noticias, lo que está usando la prensa para confundir al lector que no está un poco informado con este tipo de cosas que dice, hombre, todo es negativo. Entonces, en Tesla, pues, con el caso de Texas, es lo que está haciendo la prensa. En el caso de China, pues están haciendo algo similar, China aparentemente no le gusta que Tesla esté teniendo mucha acogida en su país, y está usando como que ciertas cosas en contra de Tesla, o sea, como que, en el caso de una señora en China, dijo que su carro de Tesla no había funcionado bien, Tesla se ofreció a chequear el carro, ella no quiso, y son como que eventos en que, son como medio, no sé, sospechosos, en que parece que estuvieran, será, estuvieran arreglados. Entonces, pues, en mi opinión, estamos viendo que, efectivamente, CNBC está atacando a la empresa de Tesla directamente acá, tomando una posición que es apoyar la caída de Tesla, y en este caso, tomando, o tomando un partido que es apoyar a Michael Burry. Muchos creen que los tweets de CEO Musk sobre Bitcoin y Tenshocon también han contribuido a la volatilidad de las acciones de Tesla. Musk tiene decenas de millones de seguidores en Twitter. Musk, defender de la criptomoneda en general, anunció la semana pasada que Tesla suspendería definitivamente la aceptación de Bitcoin como pago de automóviles, diciendo que está preocupado por el uso de cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería de transacción de Bitcoin. Tesla reveló que a principios de este año compró 1.5 mil millones en Bitcoins. Sí. Las acciones de Tesla han caído un 20% desde en el 2021 después de subir un enorme 740% en el 2021. Entonces, esto es, ya para finalizar vamos a ver un poquito la acción de Tesla. A ver si podemos verlo porque está gráfico, no supe manejarlo casi. Esta es la acción de Tesla pasando, bueno, toda esta caída muy fuerte. Entonces, la cuestión es, esta es la acción de Tesla, déjame un segundito, acá, acá se encuentra Michael Burry invirtiendo con una posición muy fuerte en contra de Tesla. Lo que pasa es que ya ha pasado mucho tiempo. Mi posición es que, bueno, sí, efectivamente Tesla se puede ver muy afectada a corto plazo y tal vez Michael Burry tenga toda la razón y sí tiene toda la razón porque ha tenido un muy fuerte beneficio en este caso en invertir en corto de Tesla y es una de las personas que yo más admiro porque Michael Burry había anunciado mucho, o sea, está hablando mucho sobre una volatilidad muy fuerte en la bolsa debido a la inflación literal. entonces sí, es como que ese señor sí le pegó a eso y también pues efectivamente Tesla es una de las empresas que se están viendo muy afectadas por el tema de la inflación dado que es una empresa de crecimiento entonces me llama mucho la atención y ese señor me parece un duro en la parte de inversión que por eso voy a estar así como que joder madre toca vender las acciones de Tesla no de pronto sí voy a ver que efectivamente la acción puede o aumenta el porcentaje de caída dado que esta noticia salió hoy la prensa CNBC van a atacar a Tesla es lo que hacen constantemente y más con esto se van a apoyar para atacar más a Tesla y el público en general al percibir eso va a atacar a Tesla o va a vender más acciones de Tesla es lo que se espera y bueno vamos a ver seguramente no sé si haya una caída ahorita pero pues a largo de los días estoy casi seguro que va a seguir cayendo en lo que estoy viendo en la bolsa de pronto me equivoco pero a largo plazo de pronto en mi opinión espero estar en lo correcto recuerda que no es un canal de recomendación de inversión ni nada por el estilo solamente es de entretenimiento yo pienso que va a subir tal vez en un año ya se haya pensado uno o estuviera viendo hacia atrás ah hubiera comprado Tesla ah madre hubiera hecho esto con Tesla estaba un muy buen precio pero nuevamente no es fácil hacer este tipo de pensamiento o razonamiento cuando todo el mundo está vendiendo y con pánico por esa razón muchas veces cuando una persona dice ah hubieras comprado Tesla en los 580 dólares que está ahorita en vez de comprar en vez de comprar los mil dólares que está ahora puedo pensar eso en un año no es fácil porque por este sentimiento que tenemos en las noticias por todo este rollo que se ve por la caída de Tesla efectivamente si en la CNBC contraatacando pues bueno y anunciando a Michael Burry aparentemente una cosa es anunciar y otra cosa es como que atacar a Tesla porque estamos viendo que la están atacando completamente no están teniendo en cuenta ciertos puntos positivos que se pueden venir como las las megafábricas en Alemania y bueno en China toda la cosa o bueno en Texas y en China que se están construyendo no están teniendo en cuenta ningún punto positivo solamente eso es todo negativo pero bueno así es la prensa ¿tú qué opinas? ¿vendes Tesla? ¿mantienes Tesla? ¿compararías Tesla? eso es un poco un video con baja producción pero quería hacerlo quería mostrar o hablar de eso rápidamente gracias por escuchar hasta luego ¿sí? ¿sí?